Música Licenciado Ángel Elizondo López, ¿nos quiere usted hablar por favor sobre el término de cursos? Sí, muy buenos días, con todo gusto, estamos recién terminando las actividades de este semestre y ha sido particularmente intenso, cada una de nuestras escuelas profesionales cierra con diferentes proyectos de investigación, trabajos, encuestas y presentaciones particulares que se programan a lo largo del semestre y que forman parte del cierre y como muestra puedo decir que esto enriquece mucho la actividad de los alumnos porque se percibe el entusiasmo, la responsabilidad y sobre todo el compromiso de concluir satisfactoriamente los trabajos. En general en Las Halles, si bien el último día invariablemente están los mariachis para despedir a nuestros jóvenes la riqueza del trabajo desarrollado en las últimas semanas representa una aliciente y una motivación constante en los alumnos de nuestras diferentes escuelas. Señor rector, yo creo que nada es tan emotivo para un padre de familia como que su hijo se gradúe platíquenos sobre las graduaciones que se llevaron a cabo. El mes de junio es el mes típico de nuestras graduaciones, ya es muy significativa la de nuestra escuela preparatoria que en este año incluye a 209 jóvenes egresados, sin duda la generación más grande de alumnos de toda la historia de esta universidad y que va a representar pues una fiesta, una fiesta de comunidad en donde la satisfacción de los padres de familia y de sus familiares es muy significativa. Tendremos alrededor de 140 alumnos de las diferentes licenciaturas que concluyen este semestre. Y dado el crecimiento que ha tenido nuestro posgrado, en la última semana tuvimos las graduaciones de los alumnos de la maestría en Ingeniería Mecatrónica y de los alumnos de la maestría en Administración en sus diferentes especialidades. Y nos dio una emotividad muy particular, no habíamos tenido tantos alumnos de posgrado egresando de nuestra universidad y tuvimos que hacer ceremonias particulares para cada una de estas generaciones y fueron fiestas muy significativas por el entusiasmo que normalmente reúne este tipo de eventos. Pues muy interesante. Señor rector, la base de una universidad son sus maestros. ¿Cómo capacitan a estos maestros? ¿Cuál es la formación en la que se apoyan? Sí, nosotros tenemos una matriz de formación para cada uno de nuestros maestros que incluye mejora en lo profesional, cursos, seminarios, talleres al respecto, pero también tenemos un programa de formación que conlleva aspectos pedagógicos. Hemos trabajado mucho en esta línea y precisamente el pasado jueves tuvimos un taller que se invita a todos los maestros y colaboradores de la universidad para dar metodologías pedagógicas para reforzar los modelos de acompañamiento con los alumnos. En esto hemos trabajado mucho. También para el mes de julio tendremos tanto un taller de formación humanista para maestros y colaboradores y una serie de cursos que forman parte de nuestro modelo básico de formación que incluye talleres de excelencia pedagógica. Qué hacer en el aula, qué hacer acompañando a los alumnos y cómo puede mejorar el maestro en su metodología tanto para la preparación, impartición y evaluación de las asignaturas que él tiene a su cargo. Es un modelo muy completo, cada semestre se lleva a cabo, lo enriquecemos con una serie de cursos, talleres, conferencias tanto presenciales como en línea, apoyándonos en muchos de los modelos. En la red de universidades La Salle y en la propia La Salle Cuernavaca tenemos esquemas permanentes de actualización para garantizar que nuestros maestros estén al último día en lo profesional, en lo pedagógico, en lo humano y sobre todo en su tarea tan importante de acompañar a nuestros alumnos en su vida diaria. Muy interesante. Señor rector, ¿qué promedio de tiempo tienen los maestros de la Universidad La Salle trabajando aquí con ustedes? Tenemos ya a lo largo de estos casi 24 años de vida en el estado de Morelos. Tenemos una planta muy experimentada. El promedio de nuestros maestros está entre los 10 y 14 años. Es muy significativo el próximo 19 de agosto que cumplimos 24 años de vida tenemos una ceremonia en donde reconocemos la antigüedad. En este caso tenemos mucho más personas de 10 y de 15 años de antigüedad que de 5. Es lo que nos garantiza una estructura docente muy sólida en su preparación profesional y pedagógica. Y desde luego una gran base para esta universidad. Sí, sí, sí. Hemos de veras garantizado el modelo de nuestra educación, formación a través de gente con mucha experiencia que además se sigue capacitando intensamente. Señor rector, y para el trabajo previo del nuevo ciclo que se avecina, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, miren, siempre concluimos el semestre con una evaluación de nuestros maestros y de nuestros programas académicos y formativos. En el intersemestre aprovechamos intensamente para que, por un lado, reforzamos con la capacitación que ya platicamos con todo el modelo formativo, pero por otro lado hacemos una valoración de qué maestros vamos a tener que incorporar para impartir las nuevas materias que los nuevos programas de estudio nos demandan, lo que implica procesos de selección de candidatos muy intensos. Asimismo, aprovechamos el intersemestre para una validación de todo lo que son nuestros talleres, laboratorios, centros de cómputo que requieren tanto mantenimiento como actualización de equipos. Es una tarea permanente independientemente al mantenimiento que hacemos de todas nuestras instalaciones. Y por último, la validación de nuestros programas de trabajo, no sólo en el orden académico por escuela, sino particularmente en el orden formativo, en lo social, en lo humano, en lo cultural y en lo deportivo. Lo que implica validar los programas semestrales y anuales de trabajo de cada una de las dependencias. Entonces, esto nos garantiza una revisión y una actualización de lo que va a ser nuestro próximo año lectivo, que empieza en la primera semana de agosto, acompañado de la intensa promoción y de la atención personalizada que le damos a todas las familias, a todos los candidatos que desean incorporarse tanto a nuestra preparatoria como a las diferentes escuelas profesionales. Eso es lo que constituye un intenso trabajo durante los meses de junio, julio y durante las dos primas semanas de agosto. Pues muy interesante. Pues licenciado Ángel Elizondo López, rector de la Universidad La Salle Cuernavaca, muchas gracias por la atención que nos ha prestado. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de mantenerme en comunicación con todos los candidatos.